Si eres venezolano, ¿quieres saber si calificas para el TPS? Debes llamar al abogado Juan Blanco. El abogado Juan Blanco por más de 15 años ha ayudado a miles a cumplir sus sueños. Él sabe todo sobre las leyes de inmigración y lo que realmente trabaja para ti. Además de llevar todo tipo de casos de inmigración como deportaciones, asilos, peticiones familiares. Y recuerde, si usted tiene problemas con inmigración, el abogado Juan Blanco tiene la solución.